Y el empresario panameño Nidal Wackett salió de la prisión donde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos tras cumplir una condena de 27 meses por falsificación de cheques. Wackett quedó en libertad y fue conducido por las autoridades del Departamento de Migración Estadounidense encargados de procesar la documentación de Wackett a Panamá. El juez Robert Escola de la Corte del Distrito Sur de Florida emitió un fallo a favor de Wackett en el que desestimó una petición de la Fiscalía para que pagara una sanción de 20 millones de dólares. Wackett fue detenido en Colombia el 5 de mayo de 2016 tras ser incluido en la denominada lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo señalado como el líder de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso por blanqueo de capitales hasta cumplir su condena.